Ha provocado la dimisión de un eurodiputado de Izquierda Unida. Ha obligado a dar explicaciones a otros políticos de primera fila que tuvieron escaño en Estrasburgo. ¿Qué tienen de particular esas sociedades de inversión, las llamadas SICAV, para resultar tan polémicas? Nos lo explica Ana Estevez. Estos circuitos, Matías, los utilizan principalmente las grandes fortunas. Las sociedades de inversión de capital variable deben tener como mínimo 100 socios, un capital de 2.400.000 euros y el visto bueno de la CNMV. Pero detrás de todas estas fórmulas de inversión llamadas colectivas, lo que suele ocurrir es que en realidad hay un socio millonario que tiene el 99% del capital y otros 99 que se reparten el otro 1%. Se caracterizan además por ser inversiones muy flexibles y de baja fiscalidad. Las operaciones aquí tributan al 1% y las plusvalías no pasan del 23%, pero la gran ventaja está en diferir el pago de impuestos. Hasta un límite se puede disponer del capital sin pagar Hacienda porque esto no se consideran beneficios. Las SICAV realmente son muy criticadas porque se ven como mecanismos de evasión fiscal para los ricos. ¿Y por qué no se cambian? Pues porque penalizarlas provocaría la fuga de capitales a países como Luxemburgo, donde los impuestos son casi del cero y se exigen menos requisitos que en España.